El programa Cultivarte adquirió nuevos equipos de cómputo con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad sonsoneña. Con esta nueva dotación de equipo se busca garantizar el acceso de los niños y jóvenes del municipio a las nuevas tecnologías. En el marco del convenio que la administración municipal tiene con el Banco de la Vivienda, que se llama Cultivarte, se hizo la renovación de todos los equipos de la sala de sistemas y tenemos 30 equipos nuevos para el servicio de la comunidad. Tienen los programas más actualizados para el servicio que nosotros prestamos con los niños y jóvenes del municipio. Entonces la idea es que nos visiten y vengan a ver la nueva sala. La sala se presta para todo tipo de servicio, pues en las mañanas se presta más para servicio institucional, en las tardes para consultas, trabajos, se les presta el tiempo que necesiten, pero también se les presta para chatear, ver videos, jugar, obviamente todo monitoreado y con un tiempo más controlado, que se maneja desde un servidor que maneja toda la sala. Además de prestarles las herramientas para que hagan sus tareas e investigaciones, los niños y jóvenes cuentan con otra serie de espacios en los cuales se busca promover el uso del tiempo libre. Les recuerdo pues los horarios, estamos en las mañanas con las instituciones educativas toda la mañana y en las tardes lo que son lunes, martes, jueves y viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde con todos los servicios, ludoteca, biblioteca, sala audiovisual y sala de sistemas. El enfoque del programa es para niños y jóvenes, entre 7 y 17 años, pero nosotros atendemos toda la población. El hecho de que el enfoque de nosotros esté en esa edad no quiere decir que en algún momento no se le preste el servicio a cualquier persona que lo necesite, obviamente se le da prioridad a los niños y jóvenes, pero se le presta a cualquier persona. Cultivarte en Sonson funciona en las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana.